Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Slider.io Hace bastante tiempo que no juego este videojuego Que la verdad es que al principio os gustó muchísimo Y que yo lo he estado dejando de lado pero No de todo, sino que yo lo he estado jugando simplemente sin grabar Tengo que deciros que he mejorado un poquito en Slicer.io Y que voy a intentar meter, como bien estáis viendo el título A México en lo más alto Así que no me lío mucho más y vamos directamente a la partida Me he cogido pues este gusanito Que la verdad es que hay un montón de skins ya Que tiene los colores rojos, blancos y verdes Como la bandera de México Que próximamente también voy a estar haciendo más países Como hice en su momento con Agarillo Que muchos de vosotros os acordaréis cuando conquistaba El mundo con, pues yo que sé, México, Chile, Argentina El que me faltó fue incluso mi país, España Fue un país que no he jugado, fijaos que extraño, eh Siendo de este país y no lo he jugado Pero bueno, sin más chicos vamos a irnos a la parte del centro Que es donde suele haber mucha más fuca Y vamos a ver si podemos empezar a destrozar a estos grandes Y ya sabéis que mi propósito de este tipo de juegos es Llegar al top número uno Pero mi caso yo lo tengo, estaba dentro de él ¿Qué ha pasado ahí? O sea, por favor, lo acabáis de ver chicos Acabéis de ver que Oye, esto me está vacilando Porque ya he visto a dos como que estaban dentro De mi maldito gusano Que eso indicaba la muerte para ellos Cuidado con este que está haciendo cosas raras Vale, genial Bueno Después de ese Eh, pero ¿qué le pasa a este hombre? No sé qué, porque No vayas a por mí, hijo mío Que yo la verdad es que no tengo Mucha fuca para darte Es más, no tengo muchos puntos Sin más chicos también ya sabéis que dejando Vuestros fucales me dais un montón Para seguir subiendo este tipo de vídeos Que bueno, cuando veáis esto seguramente Me pillaréis por los ángeles Por lo que os habré dejado vídeos súper chusos preparados Y estoy notando que tengo Como un poco, eh Un poco nada más de la O sea, de repente Parece que mi gusano tiene como Como cosas raras Y que no le permiten que se mueva Con la fulidez que necesito También estoy viendo Mira, ¿veis? ¿veis? Ahí, ahí, ahí Ahí ha hecho una cosa rara Ahí ha hecho una cosa rara Ahí vale, cuidado con este Vamos a hacer un poco de turbo por aquí Vamos a ver Mira, mira, este con la cara feliz Ven aquí, hombre Ven aquí, cara feliz Ven, ven, ven No, 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 no Ay, Dios mío Ay, Dios mío El lagazo casi El lagazo casi me mete En la muerte contra este hombre, eh Por ahí, Dios mío Por ahí no está muriendo nadie Y eso no me gusta Porque yo, yo me gusta mucho Pues hacer el principio La, la, la táctica De la B de rapiña ¿Sabéis, no? Esa que te metes contra ¿Veis? ¿Veis? Aquí es donde el lag a mí Me viene a joder la vida O sea, yo estoy intentando Tranquilamente Meterme en el top Y lo que hace el lag es Funkarme Algo que desconcentra bastante a la gente Uy, madre mía Pero por qué se mueven tanto Aquí ha explotado uno Vale, con calma, con calma, con calma Con calma Que luego pasa eso Pero, tío, por favor Mira, mira, mira Por aquí, mira, por aquí Mira estos que están aquí Rapiñando también Voy a coger estas luces Que son más grandes Que son simplemente Gente que se ha dejado puntuación Como aquí Oh, Dios mío, oh, Dios mío Esto es hermoso Esto es hermoso Esto es hermoso A unos por aquí ¡Uh! Oh, Dios mío Este que ha explotado aquí, chicos Toda esta puntuación es para mí Todo esto es para mí, sí Sí Sí, vale, vale No vamos a abrir ahí Porque si no Nos van a quitar todo Vale, esta ha sido buena, chicos Esta ha sido buena Es para meternos aquí en el top, eh Resulta que uno de los gordos Ha petado Y cuando peta uno de los gordos Como que llena todo Y toda la pantalla De puntitos Y de luces Y de cosas súper chulas Vale, vamos a ir por la parte de abajo Que no nos cierra este tío Aunque tampoco tiene La largaria suficiente Como para poder hacerlo Vamos a hacer aquí un quiebro Vale, seguramente intenta salir O si no lo cierro Lo cierro, lo cierro ¡Uh! Chicos, uno acaba de explotar Genial, vale Cuidado con este Porque me voy a intentar hacer a mí el lío Seguramente Ahí estamos Pero no se lo voy a permitir, eh No se lo voy a... ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! Vamos a ir cerrando por aquí Otro que ha vuelto a explotar Madre mía La que se está liando Por el amor de Dios Yo no quiero jugármela, ¿vale? Ya que estamos aquí En el top número 15 ahora mismo Voy a jugar con tranquilidad Que si empiezas a correr Cuando ves puntos Puede ser que acabes muerto Oh, sí Oh, sí, baby Oh, sí, baby Cómo me gustan estos puntos Son puntos free Puntos gratis Top número 15 Bueno, es 14 ahora, ¿vale? Digo, bueno, con esos puntos Seguramente habrá subido algo Pero no Seguimos con México En el top número 15 Y por lo menos aparecer en la tabla, ¿no? ¿Qué menos? Vale, chicos Por lo menos Esta parte de la partida Me ha salido mejor, ¿vale? Que he empezado como bastante mal Cuidado por aquí Eh... ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de Satanás! ¡Tío, lo sabía! ¡Lo sabía que me la iba a liar! ¡Lo sabía, tío! Tenéis que verlo en el vídeo O sea, yo cuando ves a esa gente Que hace ese tipo de giros Dices, ya está Estoy muerto Estoy muerto Y clarísimamente me ha reventado O sea, el tío se me ha metido ahí dentro Y lo odio, de verdad O sea, porque no puedes hacer el giro Yo creo que pulsar el turbo Ahí me quedaba colgado totalmente, ¿eh? Oh, que rabia Hemos estado a puntísimo De meternos en el top Y yo estoy más nervioso de normal, ¿eh? Estoy ahí Oh, mira, mira, mira Puntos free Puntos free, tío Puntos free ¡Puntos free! ¡Uh! Madre mía Este lo acabo de hacer aquí todo el lío Y el otro poco más Y se come también mi Iba a decir mi serpiente, ¿eh? Pero eso suena un poco raro Así que Vale, cuidado con este Que no nos haga el giro aquí Vale, hay dos gordos Dime que uno de los dos explota, por favor Bueno, por lo menos Este también nos lo hemos llevado Por lo bien que iba, tío Lo bien que iba Lo bien que lo estaba haciendo, chicos Y ha acabado muriendo, ¿eh? Vale, cuidado con este También ha explotado de nuevo Pues venga, me lo llevo Ya que, oye, si se lanzan contra mí Pues que menos que comérmelo, ¿no? No vaya a ser que Deje la puntuación Venga, dime que explotas, tío Dime que explotas uno por aquí Oh, ha explotado, ha explotado, ha explotado Ha explotado, chicos Ha explotado Con calma Con calma, ves Con calma, tío Aquí, ¿sabéis? Venga, explota contra ese Ahí me lo llevo yo Voy a hacer la mítica Oh, 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 oh Se la lié Se la lié, sí Encima creo que estoy yo aquí solo Creo que estoy yo aquí solo, chicos Sí Sí Por Dios Por Dios, sí He conseguido petar a uno de los gordos Y encima he llevado todos sus puntos Vale, 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 vale Genial Le he hecho la misma que me ha hecho el otro tío a mí, ¿eh? Que es la de doblarla así en su propio cuerpo Y no le da tiempo a él a girar Porque es demasiado grande Y pum, te la acabas reventando Vale Lo que pasa es que Tengo que salir de aquí ya, ¿eh? Estoy yo mismo haciéndome aquí un lío Vámonos, ves Vámonos, vámonos Vamos a girar aquí Yo creo que a este lo cerramos, ¿eh? Vamos a hacerle como que me voy para arriba o para abajo No sabe muy bien qué está pasando Voy a meterme aquí dentro Oh, ojo, ojo, ojo Esto para mí, esto para mí, chicos No, no lo puedo perdonar No, no, no ¡Uh! ¡Uh! Y esto también, amigo Esto también para mí Lo que hago es cerrar los puntos, chicos Así no me los pueden quitar Ahora cojo la parte de arriba Perfecto Top número 32 Bueno, no estamos tan bien como estábamos antes Porque de hecho antes había petado Uno gigante Pero bueno, por lo menos lo estamos intentando Llevarnos Como ya os comento A top Al top A lo más alto a México Vale, vamos a pillar esto de aquí abajo también Vale, genial Bueno Voy a empezar ahí para la parte del centro Que es donde se suele liar bastante parda Y cuidado con este hombre Que te hacen la típica de salirte Eh... Vale, me voy para abajo ¡Uy! Mira que me lo lia, eh Cuando haces ese tipo de cosas raras Es para después liarte Ahora mientras que estás tú Intentando hacerle la rosca Vamos por aquí abajo Antes me la lia uno de esos, eh Uno de la maldita cara feliz Que creo que es una de las skins nuevas Vamos por aquí Vale, nada Cuidado, cuidado, Vers Uy, mira qué cantidad de puntos Mira cuántos puntos Para mí Top número 15 Vale, chicos Estamos justo en la misma posición Que estábamos antes Ni más, ni menos Bueno, en el 14, básicamente Ahora de aquí tenemos que tirar un poquito más para arriba Tampoco hace falta Que exageremos No hace falta Salir muy disparados Pero con ganar un poco Ya estaríamos bien Es más, estoy en la parte justamente central a tope Y... Ay, 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 ay No me gusta esto No me gusta esto No me quiero meter ahí dentro, chicos Porque Puedo terminar mal, ¿sabéis? Ahí está Voy a intentar hacer un giro aquí Un poco Oh, Dios mío Uf Uf, 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 uf Oh, sí Sí, 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 sí Oh, Dios mío Este lo tiene jodido, eh Vamos a intentar salir de aquí rápidamente Vale, genial, chicos Bueno, por lo menos estamos en el top número 12 Estamos subiendo Posiciones poquito a poco Tampoco sin arriesgar mucho Ay, esto también para mí Sí, genial Como me gusta Tampoco es tan difícil llegar al top del Slytheraio, eh Pero bueno Madre mía, chicos Madre mía lo que me acabo de encontrar aquí Madre mía lo que acaba de pasar aquí Madre mía Se viene, se viene Se viene una de las grandes Uf Acaba explotando una serpiente enorme Básicamente Uf Es que encima estamos entre este y yo Ya puedes explotar tú, ¿sabes? Amigo Ya puedes tú explotar un poquito Así y darme todo lo que tienes Bueno Uf, madre mía ¿Dónde me he visto, eh? ¿Dónde me he visto, chicos? Con ese Es que antes me ha matado uno exactamente igual, eh Exactamente igual Estaba en el top número 12 Y me ha vuelto a tirar para abajo, tío Con lo bien que iba Con lo bien que iba Vale, vamos por aquí Cuidado con Ethan Vamos por aquí, por esta parte Está un tipo haciéndose la rosca aquí Un poco rara No sé por qué te hacen la rosca, amigo mío Uy, 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 uy Aquí hay gente muy grande Hay bichos muy gordos Que me ha... Mira, mira, mira qué rosca se había hecho, eh Qué bonica Vale, vamos por aquí Tranquilamente Cuidado con uno de esos no te mate Porque me han jodido la vida ya antes Y no quiero acabar otra vez jodido Seguimos tirando para el centro Que es donde siempre hay buena, buena fuca Cuidado que está en maga la... ¡Dios, pero por favor! ¡Por favor! ¿Cómo me puedo morir ahí? Oh, mira He nacido aquí ¡Ah! Gracias Había nacido aquí Delante de uno grande ya directamente Qué suerte he tenido Mientras que empiezas Pues oye Ojo Vale, genial, chicos Genial Vamos a intentar No liarla otra vez Ya que... Vale, ojo aquí, ojo aquí arriba Ojo aquí arriba Ojo que se va a morir otro Le giramos aquí Todos los puntos para... ¡Sí! ¡No, no, no! De ahí vía Sí, no, sí, pero, pero Vamos a ver ¡Venga, pero por favor, tío! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra muerte, tío! ¿Te sabéis? Bueno, ahora sí que soy lo suficientemente grande Como para poder hacer el lío a alguno Si me lo propongo Cuidado con los pequeñitos Cuidado con los pequeñitos Que dan... Dan más guerra de lo que parece Voy a irme por aquí arriba Ojo, acaba de explotar uno ahí Puede ser que esa también se vaya a la B Simplemente hay que estar atentos, chicos Venga, dime que explotas, tío Dime que explotas Eres muy, muy, muy largo, eh Vamos a meternos por aquí Aunque igual meterse por aquí es liarla Vamos a meternos por aquí abajo Venga, tío, dime que explota alguno por aquí Peñito no, peñito no ¿Vale? ¡Uf! Es que me dan un miedo, chicos Me dan un miedo ¡Oh! ¡Explotó este! ¡Este! Y me lo van a quitar todo Y me lo van a quitar todo ¡Oh! ¡God! Vamos a pillar esto Aunque sea Nos llevamos aquí unos pocos puntos Y justo lo está persiguiendo ese tipo Ojo, ojo aquí Vale, murió Y me lo quitan todo, tío Otra vez Me cagula Estoy más bobo Estoy más bobo Que bobo Pero bueno, sin más, chicos Lo voy a dejar aquí Sé que he fracasado muchísimo No he alcanzado El top ni mucho menos Así que ya veré Que pongo el título Aunque conquistar al mundo con México Seguro, sin más, chicos Espero que si vos tenéis quejando Vuestros fucones Me dais muchísimo Que nos vemos Un abrazo muy, pero muy grande Y hasta la siguiente Y hasta la siguiente ¡Fucón!